¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy con el Celtiña, estoy aquí con el Celtiña, para ver si logramos un par de victorias buenas. A ver si logramos un par de victorias buenas. Tenemos al equipo al completo, jugamos, nos jugamos contra el... ¿Eh? ¿Sancionados? Ah, lesionado el que está Ármela aquí. Pues vamos a meter a... ¿Alguien meto? ¿Por qué tengo ahí lesionado? Vamos a meter a Sam. Vamos a meter a Sam. Y listo. Ya ni me acuerdo. Llevo varios días, bastantes días sin grabar. Pero bueno. Vamos a quitar esto. Vamos a darle a continuar. Disculpad el inicio de anuncio. No era mi intención. Pero bueno. Cuando le doy así... Muy... Muy rápido a veces me pasa esto. Pues nada. Vamos a ver qué hacemos contra este Osasuna. El siguiente partido es contra el Getafe. Que sí que debería hacer alguna rotación. Pero... Porque luego viene el Barcelona. A ver qué hacemos contra el Barcelona. Deberíamos poderles a ellos. Pero bueno. A ver Martínez. Igual de Agustín Martínez. Un crack. ¿Dónde los haya? Vamos allá. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Que nos ponemos terceros, ¿eh? Nos mantenemos ahí terceros con esta... Con esta victoria. Con 33 puntos el Villarreal. El Celta B. Porque es el Celta B. Le hemos vendido a medio equipo. Vamos a quitar la musiquita. Que no me decís nada, chicos. No me decís nada. A ver ese Celta B si pierde algún partido. Porque es que tiene todo el equipo. Se lo hemos vendido nosotros. A ver ahí. Agustín Martínez. Gol. Bueno, supongo que es Agustín Martínez, ¿eh? Supongo que estando donde está... No, pues fue Daniel Martínez. Mira, para callarme la boquita. Para callarme la boquita. Hay que hacer rotaciones. Ya sabemos típico Van de Beek que se cansa. Agustín Martínez también está un poquito cansado. David Martínez. Vamos a darles ahí un poquito de... De rotación a los jugadores. Y ya está. No, no hay más. Metemos a... Podemos meter a un Campillo por David Martínez. A un Sam. Algo así, ¿vale? En el segundo tiempo lo haré. Para que no se me cansen mucho. Y así también tienen ellos minutitos. No se pueden... No se pueden quejar. Y ya está. Vale, vamos a darle a continuar. Y enseguida. Voy a hacer ya enseguida... A ver. Ah, no sé qué... Me la líe ahora en los Asuna. Esperemos que no. Esperemos que no. Me la líe en los Asuna. No me lo puedo creer. Uf. Villarejo está ahí para salvarnos. Está ahí Villarejo para salvarnos. David Martínez fuera. David Martínez fuera. Podemos meter a Sam. Por ejemplo. Y... Quitamos ya Van de Beek. Vamos a quitar ya Van de Beek. Por Campillo. Y Agustín Martínez. Estás jugando de muerte. Pero te necesito a tope para el resto de partidos. Así que vamos a meterlo aquí. Y vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Campillo. ¿Puedes quitarle el balón a Budimir? No. Campillo sigue a Budimir. Campillo marcaje al hombre. Uf. Cardona que bien se fue de Jellabert. Y gol de Cardona. Gol de Cardona. No nos gusta nada esto. No nos gusta nada. Cago en la marsalada. Cago en la marsalada. Esto no mola, ¿eh? No me gusta nada. Una Yolmo. Tenía uno por detrás, ¿no? Del nuestro. A ver. Una Yolmo. Pase en largo. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo Dental se la tira. Al larguero. Al larguero. En el minuto 61. Uy, 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 uy. Vamos a ver si tenemos otra opción. Rafa Martínez. Rafa Martínez para Rubio. Rubio que avanza. La tiene para Fargan. Uy, Fargan sí. Para Walcott. Uy, Fargan vuelto. A ver. Rubio, Rubio, Rubio. Minuto 65. 70. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Cardona. A ver. ¿Llegamos al final del partido o no? Llegamos al final del partido con un 2-1. Pensé que iba a ir algo mejor esto. Por eso había hecho el triple cambio. Molaría también que marcasen los cambios. Pues no muchas veces. Estaría bastante bien. Minuto 91. Podemos meter un último gol. Puede ser. Puede ser que metamos un último gol. A ver. A ver qué pasa. Daniel Sam. De la ver la centra. Y gol. Gol de Odental. De cabecita. De cabecita loca. Gol de Odental. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo terminamos esto? ¿Cómo terminamos esto? Vamos al final del partido con un 3-1. Nos vamos con una victoria buena, buena, bonita y barata. Buena, bonita y barata. Contento en este punto. Y a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa con esto. Vamos a darle a continuar. Continuar. Vamos a darle a continuar. Ahí estamos. Campillo lesionado. Y a ver. Lesión grave. Uf. Soberón quiere más tiempo. Lesión grave. ¿Cuánto va a ser? Y a ver. 78 días. 78 días. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y a ver. Y a ver. Amigo mío. Y a ver. Y a ver. Y a ver. No me lo puedo creer. Pff. Y Martín. El Madrid quiere a Martín. Quiere a cualquiera que sea del Real Madrid. 216 millones. Cuesta 150, eh. No necesito la pasta. No necesito la pasta. Necesitaba. Hay un algo. Pero que queréis que os diga. Que queréis que os diga. No se lo vamos a vender. Ya necesito partido contra el Getafe. Y el haber lesionado. Pues va a jugar muy Busquets. Hasta el resto de los días. Vamos a meter a Armer. Aquí. No va a jugar. Es que Armer debería jugar contra... Contra el Barça, ¿no? El siguiente. No. Es primero el Sporting de Lisboa. Y después el Barça. Aún puede... Vamos a poner a Armer. Vamos a poner a Armer. Vamos a meter... ¿A quién metemos? A Daniel Sam. Por David Martínez. No, a Campillo. Vamos a meter a Campillo. Que también juega poquito. Vamos a meter a Campillo. Una pequeña rotación. Un pequeño cambio. Que no se note mucho. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. A ver. Cargando. Cargando. A ver si no me sale... Anuncio. No sale anuncio. Se porta bien conmigo el jueguito. No sale anuncio. Vamos a darle a saltar. Y a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué hacemos en este partidito. Frente al Getafe. David Martínez o Dental. Uf. A ver. Empezamos bien. Empezamos con mucha posesión. Empezamos con muchos tiros. Parece que no nos hacen dañito. Pero no hay que confiarse nunca. Nunca hay que confiarse. Ya lo hemos aprendido. Dental, ¿sacas de banda o qué? A ver. Uf. Perdonamos ahí el primer gol. Parece que perdonamos el primer gol. No ha terminado esto. O sí. O sí. O sí. O sea. O Dental coge el balón. Se la puede dar a Rafa Martínez. Pero nos cortan la jugadita. Eso no mola. Eso no mola. A ver. Minuto 22. Van de Beek. Rubio. Rubio se la quiere hacer el solo. La pasa atrás para Rafa Martínez. Otra vez para Rubio. Rubio para Agustín Martínez al palo. Ay, Agustín Martínez al palo. No me lo puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Agustín Martínez al palo. Oscar Rodríguez. Cago en amar. Ese será Oscar Rodríguez. Que se lo vendí yo, ¿no? A ver. O Dental. Agustín Martínez. Se va el solo. Se va el solo como un tor... Como un tornado iba a decir. Pero al final la para Pacheco, ¿eh? No me gusta nada. Que no hayamos metido ya ningún tiro. Con... Con 12 tiros que hemos hecho, ¿eh? Con 12 tiracos que hemos hecho. No me gusta. Lo más mínimo. ¿Qué queréis que os diga? Vamos allá. Descanso, ¿eh? Nos acercamos al descanso. No me gusta esto, ¿eh? Nos acercamos al descanso y no me gusta nada como va el partido. No me gusta lo más mínimo. No me gusta lo más mínimo. Vamos a darle a continuar. Y a ver si ahora tenemos alguna opción. Vale. Pacheco. Pachequito. Pachequito. A ver. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Martínez. Agustín Martínez puede meter el gol de la victoria. Se va el palo y fuera, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. Saltamos esto. Minuto 66. Tengo que hacer algo, ¿eh? Campillo va a jugar David Martínez Y... ¿A quién puedo meter? Vamos a hacer alguna Instrucción aquí, creatividad Un poco aventurero Y vamos a poner velocidad Rápida Y metemos a Worldcott por Holland Vamos a meter a Worldcott por Holland Y vamos a darle No, instrucciones no, mejor de posición Delantero boya, rematador Y este vamos a ponerle segundo delantero A ver si así logramos un algo A ver si así logramos un algo Estaría bastante bien Se viene ahí el doble cambio Sería positivo para nosotros Ese doble cambio Vamos a comprobarlo Si Odental pasa el balón hacia delante Uy, 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 uy Le cae a Rubio, Rubio para... No, se cae ahí Worldcott Van de Beek para Rubio, Rubio Gol de Rubio Vamos ahí Golito de Rubio Espectacular Golito Está bien, está bien, está bien Vamos ahí, vamos ahí, chicos Vamos ahí que podemos Vamos ahí que podemos Vamos allá Martínez Martínico Yocuzlu Yocuzlu que también se lo hemos vendido a nosotros Es que hemos cedido Claro, en tantas temporadas hemos vendido jugadores para dar y tomar, eh Hemos vendido jugadores para dar y tomar A ver, Olmo Olmo A ver, otro Uy, nos la pararon Minuto 80 Pacheco se hace con el balón A ver qué pasa aquí, eh Ellos han tirado 5 veces Nosotros 29 Nosotros 29 Ni tan mal Van de Beek Saca Amarillita Y nos vamos a ir con una victoria corta, eh Una victoria corta frente a este Getafe Vamos a terminar el partidito Vamos a terminar el partidito Un poco así mal Pero bueno, al final hemos salvado los muebles Don Iván de Beek se hace con el MVP Y el Villarreal sigue ganando El Real Madrid sigue ganando El Barça ha ganado No sé si le he dado a entrenar A ver, entrenamiento No le había dado a entrenar Es que ¿Quién me mandará a mí? ¿Quién me mandará a mí? A Buenamar Nos vamos a parar un momento Para ver el vídeo Vamos allá Vale, aquí veis el resultado Pues al final Dani Alcalá mejora un poquito Borja José lo ha mejorado Otro poquito Y nada, tampoco mucho más el resto de jugadores Tengo moneditas para darles a entrenar Eso es cierto No le estoy dando La verdad es que puedo darle No creo que surja nada Pero bueno Parece que aquí no tenemos ningún canterano así Espectacular Pero bueno Vamos a mantener estos sin canteranos Voy a darle a entrenar con moneditas Porque al final tengo bastantes moneditas Y así van mejorando un poquito más Esos canteranos No los necesito realmente Tampoco creo que vayan a mejorar mucho más los otros Pero bueno Cosas Cosas mías Mira Borja o José Lugum Sube de nivel Y nada chicos Espero que el vídeo os haya gustado Nos llevamos así Un par Un par de victorias Y que es cierto que contra el Getafe Una victoria es un poco más Y el siguiente partidito Ya es partidito De Champions Contra Contra Lisboa Y mira Vamos a abrir el pack gratis Que es donde consigo el dinerito fuera de cámaras Mira en este caso son moneditas Y voy a ver el vídeo Voy a ver el vídeo Vale Para ver que me da ese pack Y el resultado final es un millón y medio Que no está nada Pero que nada mal Para pagar el salario de esos jugadores Y bueno Nos llevamos un par de victorias El siguiente El siguiente vídeo va a ser interesante El Lisboa Y el Y el Barcelona Y nos enfrentamos contra el Barcelona Ah vale La Supercopa Ya decía yo No me suena tal Y Vamos a ver un momento Que no me acuerdo Como vamos en Champions Vamos con 11 puntos Tenemos que Empatar mínimo Tenemos mínimo que empatar Porque si no el linter nos iguala puntos Y nos la puede liar Así que nada Hay que estar atentos Vamos a ir terminando el vídeo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis